Hola a todos y bienvenidos al canal de CarFer97. Si habéis leído bien el título, hoy vamos a hablar sobre rumores, los últimos rumores y otros no tan recientes que han estado circulando sobre el próximo juego de la saga principal, el llamado Pokémon Switch, mientras no tengamos un nombre oficial, pero vamos a hacerlo desde una perspectiva un tanto distinta a la habitual y desde luego es algo que no veréis en YouTube, que siempre se suele tirar más de clickbait y demás. Hice un vídeo en su momento criticando un poco todo esto, pero aún así voy a hacer una pequeña introducción antes de entrar en materia explicando un poco mi punto de vista y mi filosofía para abordar estos temas. En primer lugar me gustaría recordar la diferencia fundamental entre un leak o filtración y un rumor. No podemos empezar a llamar leak a cualquier supuesta filtración que no es más que un rumor. Para que sea un leak tiene que venir de fuentes oficiales o cercanas a los oficiales y que haya al menos algunas pruebas de su veracidad. Y como básicamente la inmensa mayoría de los rumores que corren por ahí son fakes y así acaba demostrándose, es mejor tomarlo todo como si fuera fake mientras no se demuestre lo contrario. Por lo tanto la actitud que yo recomiendo tener frente a cualquier rumor es paciencia, con tener el hype que muchas veces nos falla ese punto y no alimentar nuestras propias expectativas con especulaciones. Principalmente esto nos va a ahorrar bastantes decepciones porque luego viene el típico Game Freak nos ha troleado cuando realmente las expectativas no han salido de Game Freak sino de todos esos artículos y vídeos sobre rumores y especulaciones como pasó sin ir más lejos con algunos de los juegos de esta séptima generación. Por lo tanto, y ya termino con esta introducción, recomiendo prudencia y mucho ojo a que no nos la cuelen. Siempre ir con una actitud de duda antes de dar nada por bueno. Da igual quien te lo cuente, aunque sea tu youtuber favorito, piénsate dos veces si lo que está diciendo tiene sentido e intenta analizar si realmente tiene fundamento. Dicho todo esto, comenzamos ya. Como decía, vamos a comentar los rumores que han estado circulando en los últimos meses. Haremos un repaso rápido por los principales, los más sonados y también algunos que han pasado un poco más desapercibidos y todo ello con una mirada un poco más crítica y un poco más escéptica, como debería ser. Hay que tener en cuenta que en este punto está todo abierto, nada se puede descartar al 100% y también recordar que de momento sobre Pokémon Switch la información confirmada de forma oficial es cero, absolutamente nula, que muchas veces con tanto bombardeo de rumores se nos acaba olvidando. De todo esto que vamos a comentar, es probable que todo sea fake, puede que alguno tenga parte de verdad e incluso puede que alguno acierte en algunas partes de pura casualidad. De hecho, a menudo los rumores se apoyan en predicciones bastante seguras, bastante obvias, precisamente para intentar dar credibilidad al resto de lo que cuentan. De estos que os voy a contar a continuación, algunos se contradicen entre ellos, otros en cambio tienen puntos en común, lo cual tampoco apoya su autenticidad y además en algunos casos, unos se apoyan en otros anteriores y eso para mí casi sembraría más dudas que otra cosa. Además, algunos de estos rumores apuntan a ciertas conexiones con diversos juegos anteriores, pero cada uno lo relaciona con uno diferente, así que tampoco podemos fiarnos. Ahora sí, ya no me voy a enrollar más, así que empezamos. Primero voy a comentar dos de los rumores más aceptados y que, curiosamente, nadie sabe muy bien de dónde han salido. Es habitual también encontrarnos otros rumores posteriores que se han basado en ellos. Estoy hablando del famoso supuesto reboot de la saga y del cambio en el sistema de combate. Vamos a empezar por el reboot de la saga. Esta es una expresión bastante indefinida, tiene muchas interpretaciones, se puede entender como un cambio radical o como una vuelta a la esencia o a los orígenes. Sobre esto, en primer lugar, es cierto que el tipo de consola requiere necesariamente cambios importantes y una buena dosis de innovación. Ya habían dicho desde Game Freak en alguna entrevista hace algún tiempo que buscaban adaptarse a la Switch y poder aprovechar sus nuevas posibilidades, cosa bastante obvia, por otro lado. Pero claro, de aquí a volver a canto, que es algo que se ha rumoreado bastante, hay realmente un abismo. A día de hoy no lo podemos descartar, pero tampoco hay ningún indicio verificable de que esto sea cierto. Por otro lado, como os decía, tenemos el tan comentado cambio en el sistema de combate. Primero decir que algunos cambios siempre hay, en cada generación se introduce alguna mecánica nueva, los ejemplos más claros han sido las megaevoluciones o los movimientos Z, pero con lo que se ha especulado es con un cambio mucho más profundo del sistema por turnos a un sistema en tiempo real. En mi opinión es bastante inverosímil algo tan drástico, porque va contra la esencia de Pokémon, y por otras muchas razones Game Flip que en el fondo piensa como una empresa y tirar la estrategia por turnos supondría, por ejemplo, cambiar el público al que va dirigido el juego. También iría contra su máxima de contentar tanto a los nuevos jugadores como a los veteranos. Así que por todo esto, y por toda la gente también que se pondría en su contra, pues al final le supone demasiado riesgo. En cualquier caso, son opiniones mías. Creo firmemente que no van a desechar la estrategia por turnos. Además, en entrevistas a Game Freak de los últimos años, han apuntado más bien a simplificar el sistema de combate, y creo que un sistema en tiempo real no sería precisamente una simplificación. Más allá de esto, es probable que haya cambios en el sistema de combate, pero veremos hasta qué punto llegan. Pasamos al siguiente bloque de rumores. Aquellos surgidos a partir de la película 21, la próxima película de Pokémon. Ya sabemos que se centrará en los legendarios Lugia y Zerahora, pero los rumores empezaron mucho antes de que se confirmara la aparición de estos dos Pokémon en la película. En el primer tráiler que dio a conocer la película, se vio a Ash llevando unas franjas de color rojo, amarillo y rojo en el cuello de la chaqueta, y primero fueron los memes sobre la coincidencia con los colores de la bandera de España, y luego empezaron los rumores sobre que si la próxima región estaría basada en España. Parece bastante ridículo, no sé si solo me pasa a mí, pero lo cierto es que ha llevado a algunos a buscar otras pistas que puedan señalar a España como la inspiración de la próxima región. También se ha hablado de otros lugares de Europa, Italia por ejemplo, aunque no he visto ningún argumento de peso para creerme ninguna de las dos cosas. Descartado prácticamente este rumor, que para mí es uno de los que se cae por su propio peso, pasamos a otro con un poquito más de miga, que es la posible introducción de una nueva evolución de Eevee en los próximos juegos. ¿Y por qué lo relaciono con la película número 21, la próxima que va a salir? Pues porque se ha especulado mucho con una posible evolución de tipo volador. Vamos a ir viendo los porqués. No parece casualidad la creación este año de una nueva cuenta de Twitter llamada Project Eevee, básicamente dedicada a publicitar a este Pokémon. Por otra parte, hay quien se apoya también en que las nuevas evolucións han salido en generaciones pares siempre, exceptuando obviamente las tres originales. Y ahora vamos a ver los motivos que ha encontrado la gente para asignarle a esta nueva posible evolución ese tipo volador. Resulta que Eevee será el Pokémon principal de una de las protagonistas de la película, como hemos podido ver en esos trailers. Ya os había comentado que van a ser Luya y Zerahora los legendarios de esta película. Y sobre este Luya se ha anunciado en la Coro Coro un evento especial que lo llama Wind Luya del viento. Eso por un lado. Además, entre el merchan de la película apareció un artículo sin revelar su imagen. Muchos pensaron que podría ser bien Zerahora o bien algo relacionado con Eevee. Lo cierto es que aún no se ha desvelado ese peluche en concreto, pero sí ha salido otra imagen de un peluche de Eevee con las gafas de su entrenadora y muchos se han desilusionado dando por hecho que este va a ser el peluche que salga también en esa imagen anterior. Con esto el rumor ha perdido bastante fuerza, si bien es cierto que no ha quedado totalmente descartado. Una última cuestión sobre esto, que ha conseguido reavivar un poco esas llamas. En la cuenta Project Eevee, que os comentaba anteriormente, publican cada mes una hoja de calendario, protagonizada por Eevee o sus evoluciones. Siempre marcan el día 21, curiosamente. Es un número simbólico para la cuenta. Coincide con el día en que se creó. También tuitean muchas veces a horas y 21. Y curiosamente es el número de la próxima película. Y lo que todavía queda por ver, si es casualidad, es el cúmulo de cosas sospechosas que nos trae la hoja de mayo, en la que aparecen Eevee, Sylveon y unas de estas cometas japonesas. También se puede ver al fondo en pequeño a Jolteon, Flareon y Vaporeon, las tres Eeveelutions originales. Y es curioso esta conjunción junto a Eevee y junto a Sylveon, que es la última evolución de Eevee añadida. Además, es cierto que esas cometas pueden tener alguna relación con ese tipo volador. Esta nueva Eeveelution me parece una de las cosas más factibles de lo que vamos a comentar hoy. Y no porque haya pistas demasiado explícitas, sino más bien por todos los antecedentes de generaciones pasadas y que es perfectamente posible porque no se basa solamente en la futurología. Cambiamos ahora de rumor, pero no dejamos del todo a Eevee, ahora lo veréis. Y vamos a hablar ahora del rumor identificado comúnmente con Lapras. Se publicó hace tiempo en PokeJungle un rumor sobre una supuesta demo interna para Game Freak, según el cual se habrían filtrado algunas informaciones sobre ella. Más concretamente se describía un supuesto vídeo en el que se podía ver al entrenador surfeando sobre Lapras con un Eevee en la cabeza. También se señalaba que había Pokémon nadando por la ruta que se podían ver perfectamente alrededor del personaje moviéndose. Y por último se hacía una pequeña mención a que la ruta tenía un parecido un tanto sospechoso a la de un juego anterior. Al no haber ningún rastro de estas imágenes, no se le dio mucha importancia a este rumor hasta que sí que apareció una imagen supuestamente filtrada y correspondiente a esa demo interna de Game Freak que contenía todos esos elementos. La parte que más puede llevar a desconfiar es que tardó unos cuantos días en salir y su publicación final coincidió con el día del April Fool's, un día en el que básicamente las webs y todo el mundo se dedican a gastar bromas y publicar noticias falsas. Son muchas coincidencias que me hacen sospechar que esta imagen fue fabricada a propósito para ajustarse perfectamente al rumor que había saltado. Más concretamente tenemos la mala calidad de la imagen que ya es un clásico de los fakes típico utilizado para disimular los fallos. También ese hecho de que todo lo que describía el rumor se reflejaba únicamente en una captura. También parecía un poco extraño que hubiera tantos Pokémon alrededor. Además, el estilo de los gráficos me recuerda demasiado a las rutas de agua de XI, el Rubio Mega y Zafiro Alpha. Y en cuanto a ese supuesto parecido con una ruta anterior, se parece bastante a la ruta 21 de Canto, aunque el trozo no es lo suficientemente grande como para poder ver claramente esta coincidencia, aunque sí es suficiente para ver que las partes de tierra no coinciden exactamente con las que podemos ver en la ruta 21 de Canto en juegos anteriores. Estas son mis impresiones, aunque mucha gente se lo creyó, y de hecho hubo una imagen publicada en esa cuenta de Project EV en la que se veía precisamente a Lapras con EV y que llevó a muchos a pensar que la foto anterior era real. Otros pensaron que se trataba de un troleo, y ahí quedó la cosa, hasta que hace unas pocas semanas sacaron en Pokémon GO una camiseta para conmemorar el Día de la Tierra en la que aparece, curiosamente, un Lapras surfeando con un Pikachu en la cabeza. No hay nada claro en toda esta historia, yo pondría la mano en el fuego porque esa foto es un fake, pero no descartaría del todo que el rumor en el que se basó pudiera ser real. Y con esto, por supuesto, no estoy diciendo que Canto Confirmed ni nada parecido. Saltamos ahora a un rumor que pasó bastante desapercibido, es un rumor de 4chan, así que eso ya compromete bastante su confiabilidad. El supuesto filtrador, que se hace llamar Piuk, dice ser un traductor italiano encargado de una pequeña parte del texto del juego. En sus afirmaciones se contradicen algunos puntos, así que es muy probable que todo sea meramente una invención un tanto imaginativa, pero en cualquier caso, vamos a ver rápidamente lo que cuenta este chico. Según él, resultaba difícil seguir el hilo porque los nombres claves se habían sustituido para evitar, precisamente, filtraciones, pero aún así, ha publicado una imagen con algunas localizaciones supuestas de la nueva región, incluyendo algunas de las conclusiones que ha sacado en forma de acertijos. Ahí tenéis la imagen, por si queréis darle vueltas o buscar algo más de información. Lo cierto es que, para mí, no merece mucha más atención, así que vamos a pasar al siguiente. El siguiente fragmento lo protagoniza Pixelpar, otro supuesto filtrador que tendría información privilegiada. El principal problema de sus afirmaciones es que no aporta ninguna prueba, según él, para no comprometer a sus fuentes. Ha fallado en algunas predicciones, aunque dice haber ido dejando algunas pistas en sus tweets, y sí que ha hablado claramente de dos asuntos. En primer lugar, que la fase de localización del juego habría empezado allá por febrero o incluso antes, y que haciendo cálculos basados en el timing para juegos anteriores, podría lanzarse a finales de este año. La verdad es que no es una predicción muy arriesgada, porque ese es básicamente el margen y la franja en la que nos movemos desde el punto de vista de la lógica. El otro asunto es el nombre en clave que tendría Pokémon Switch, que según él sería Beluga. En este punto, vamos a hacer un repasito a los nombres en clave de juegos anteriores. Todos hacen referencia a seres o fenómenos bellos de la naturaleza. Tenemos que el de negro 2 y blanco 2 fue Swan, Cisne, el de X y Ballena, para Rubí Omega y Zafiro Alpha, Sango, que es un tipo de árbol japonés. En Sol y Luna, Arcoiris, en Ultrasol y Ultraluna, el color de las hojas en tiempo otoñal, y como decíamos, el de Switch, de confirmarse esto que dice este chico, sería Beluga. Reitero que no hay ninguna prueba sobre esto, y en cualquier caso, como los nombres en clave no suelen estar directamente relacionados con sus juegos correspondientes, no es demasiado relevante, independientemente de su autenticidad. Aunque curiosamente, si esto fuera cierto, sería el segundo nombre relativo a los cetáceos, después de el de X y. Seguimos ahora con dos rumores contradictorios entre sí. El primero, realmente no es un rumor, partió de la revista Nintendo, que afirmó que Pokémon daría el salto a la Switch con su octava generación, seguramente todos lo habréis leído ya, y viniendo de una publicación oficial, podría parecer que está confirmado. Pero, ¿cuál es el problema? Que probablemente quien lo redactó lo dio por hecho en ese momento sin tener ninguna información privilegiada a la que nosotros no tengamos acceso. tampoco sería la primera metedura de pata de una revista oficial. Por lo tanto, yo no daría por confirmado al 100% que el primer juego de Switch sea una nueva generación, es probable, pero no hay que descartar la posibilidad de que no haya nuevos Pokémon. Y precisamente, en esta dirección opuesta apuntaba el reportero Nintendan, que colabora con varios medios de videojuegos y que dijo algunas cosas interesantes en un podcast holandés. Según él, en algunos contactos con Game Freak le han dicho que no tienen muy claro que puedan tener listo el juego como para sacarlo en 2018, pero que Nintendo les estaría presionando para que sea así y se consiga ese lanzamiento en este mismo año. Y la parte más importante es en la que dice que no será la octava generación, sino una especie de remake, pero eso sí, deja claro que no será un remake de diamante y perla. De sus palabras deducimos que no sería un remake al uso como los que estamos acostumbrados a ver en Pokémon, pero sí sería algo así. En cualquier caso, tampoco tiene ninguna credibilidad especial esta persona, así que una vez más vamos a cogerlo con pinzas. Y el último rumor que nos ocupa hoy es el registro de una marca, seguramente ya habéis oído hablar de esto, es una marca japonesa que ha registrado Nintendo, Creatures y Game Freak, los tres integrantes de The Pokémon Company, cuya traducción sería ultra brillante. La gente se revolucionó enseguida con una posible referencia a los Pokémon variocolores por la traducción inglesa como ultra shiny, pero el principal argumento en contra de que esto pueda tener algo que ver con los Pokémon variocolores es que en japonés se utiliza otra palabra para referirse de forma oficial a estos Pokémon y además se ha clasificado este registro en una categoría muy genérica que abarca accesorios y merchandise y realmente podría ser cualquier cosa sin ningún tipo de relación con los videojuegos. Sin embargo, aunque esto parece bastante contundente, no ha sido suficiente para zanjar el rumor y ha hecho resurgir a su vez otro rumor de 2014 que hablaba sobre Pokémon Plus and Minus más y menos en el que se hacía referencia a un nuevo tipo de Pokémon variocolores. Parece una conexión un tanto descabellada y es probable que solo sea una casualidad. Como digo, este rumor había salido en 2014 y obviamente de aquella no se confirmó, así que sería muy raro que hubieran rescatado ideas de un proyecto supuestamente clausurado, que sería lo único con un pelín de sentido aquí. Y con esto termino este barrido a los rumores que han acechado en los últimos meses sobre Pokémon Switch. Quiero saber vuestras opiniones sobre todo esto. ¿Qué os parece también este enfoque que seguro que no estáis acostumbrados a ver? Lo único que tenemos hasta ahora son incógnitas, certezas ninguna. ¿Es posible que sea una nueva generación? ¿Es posible que no? ¿Es posible que salga este mismo año? ¿Es posible que no? Y también es posible que el anuncio oficial se haga en los próximos meses, aunque por supuesto no hay ninguna información sobre cuándo podría ser, aunque una buena fecha sería la conferencia de Nintendo en el E3, que será el martes 12 de junio, por si queréis apuntarlo, a las 6 de la tarde por la hora española y según han publicado en las redes sociales de Nintendo, se centrarán únicamente en los juegos de Switch que saldrán en 2018. Por lo tanto, si es cierto que no esperarán al año que viene para sacar el juego, es bastante probable que el anuncio sea en el E3 o incluso antes. Nada más por hoy, espero que os haya gustado mucho este vídeo, like si ha sido así, seguidme en Twitter, opinad en los comentarios, suscribíos para más y nos vemos. Adiós.